Exacto. Llegaba con una copa y después, hombre, que no sé qué, era lo contrario, porque se dio cuenta en el campo, en lo que había visto, que estaba en el otro lado. Realmente se perdió sin elecciones en el desnudamiento. Sí, sí. Pero bueno, tratamos de tener presente en cada momento. Eso es importante. Aparte nos dejó un gran legado, un gran recuerdo. Te voy a decir algo que a mí me encanta y lo he rescatado estos días hablando con los compañeros. Todos los días hay como cinco o seis veces que hay una broma que tiene que ver con Joaquín y nos partimos de risa. Y decimos, yo el día que no sé me encantaría que el recuerdo que tenga de mí lo que provoque sea la risa, el buen humor y la alegría. Pues eso es lo que nos provoca Joaquín, a pesar de este momento de debilidad que nos has pillado un poco por sorpresa. Bueno, y además él para mí era como una especie de monje, tan entregado al periodismo. Tenía la pasión de un chico de 18 años. Y eso es lo que yo... A veces cuando uno dice, estoy medio cansado de la profesión y todo esto, había que mirarlo a él para volver a tomar fuerza. Porque tenía la pasión de un recién iniciado del periodismo. Eso se lo rescaté siempre, era genial. Y creo que se murió con esa pasión porque días antes en el surhecho de enfermo dijo, hasta por ahí me da tiempo de ir al Perú. Bueno, Carmen, nos veremos en la segunda vuelta. Va a ser, digamos, todo menos emocionante, sin duda. Apasionante. Para vosotros va a ser muy complicada que sois peruanos. Para nosotros como periodistas va a ser fácil. Vamos a estar, va a ser apasionante y creo que hay mucho trabajo por delante y mucho periodismo por delante todavía para hacer en los tiempos que vienen. No hay que asustarse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A vosotros. ¿Ya está? ¿Ya está acabado? Oye tú que casi se me salta el lagrimón de verdad. ¡Ahora! ¡Ahora!